Tiene la palabra la proponente doña Alejandra Fernández Gómez. Gracias. Alessandra. Ah, disculpe. Nada, nada. Alessandra. Ya me voy acostumbrando aquí, pero bueno. No tenía ningún comentario, pero es que te había transcrito Alejandra. Disculpe usted, Alessandra. Bueno, quería empezar agradeciendo también la flexibilidad y comprensión por parte del presidente de la comisión a la hora de incluir en la orden del día, sin cubrir el cupo de nuevo, esta iniciativa que, como sabéis, ya fue debatida en la última comisión y, por lo tanto, creo que los argumentos sobre la necesidad de la transferencia o no y la gratuidad o no de la P9 no han cambiado. Seguimos teniendo los mismos argumentos. Pero lo que sí ha cambiado en estos dos meses ha sido la nueva táctica del Partido Popular para huir de sus compromisos con los gallegos y con las gallegas. Hemos visto cómo se han sacado de la chistera la creación de lo que denomina una comisión de seguimiento con la intención única de calmar las aspiraciones de los gallegos y de las gallegas a tener una autopista transferida y gratuita. Lo han hecho única y exclusivamente para aflojar la presión social que existe sobre esta demanda. Pero esa comisión no se compromete a absolutamente nada y ni siquiera tiene unos objetivos claros. Pero esta maniobra no es algo puntual. Hacemos un repaso de la auténtica odisea de esta demanda desde que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego. Veamos, en marzo del 2016 se aprueba por unanimidad en el Parlamento gallego. Y, es más, Feijó se erige como máximo defensor de esta iniciativa. Y hay que recordar que estábamos a las puertas de unos nuevos comicios en Galicia. Una vez pasadas las elecciones en Galicia, empezamos a ver cómo los compromisos se fueron esfumando. Y ya ha llegado octubre, lo que nos llegó de novedad ha sido el veto por parte del Gobierno a la proposición del Parlamento gallego. Este veto no es más que otra nueva fórmula del Partido Popular para bloquear iniciativas por miedo a su falta de mayoría absoluta. Consideramos que esto es un robo de guante blanco a la democracia. Desde Marea hemos querido traer esta iniciativa para conseguir que este debate llegase al Congreso de los Diputados. Probablemente el Partido Popular preferiría que pasase el tiempo, que corriese el tiempo en esa buena gestión que hacen siempre de los tiempos y que esta iniciativa quedase en punto muerto. Pero no ha sido así, porque en Marea tenemos un compromiso firme con los gallegos y las gallegas. Y ante este compromiso, la última reacción del Partido Popular ha sido, como digo, la de crear esa comisión de seguimiento que frene la vía de acción parlamentaria. Y a mí me gustaría trasladarle al Partido Popular aquí una serie de preguntas, que creo que son preguntas que se hace todo el pueblo gallego. ¿Para qué sirve la comisión de seguimiento? ¿Realmente va a servir para resolver los problemas de esta infraestructura? Nosotros lo dudamos, porque los problemas principales son, uno, que está convertida en un tapón para la cohesión del territorio y para la dinamización socioeconómica, por culpa de los altos costes del peaje. Y que, segundo, la concesionaria DASA no deja de recortar en mantenimiento y personal. Y para solventar estos problemas lo que se necesita es la transferencia para una mejor gestión y liberarla de peajes. Entonces, nos preguntamos cuál es la función de esta comisión de seguimiento. Bien, pues funciona como una maniobra propagandística, muy al uso del Partido Popular en Galicia con esta autopista, en la cual el presidente de la Junta convierte una de sus promesas electorales en la escenificación de la renuncia al traspaso. Llámenlo como quieran, llámenlo, comisión bilateral, comisión de seguimiento, lo que sea. En el fondo, el contenido de esta comisión es neutralizar la petición del Parlamento gallego. Y otra pregunta, ¿qué le parece a ustedes más democrático? Que se discuta en el Congreso ante todos los diputados y diputadas de la Cámara una iniciativa que llega con el apoyo unánime de todos los grupos políticos presentes en la Cámara, en el Parlamento gallego que representa a todos los gallegos y gallegas. O, por otro lado, la creación de una comisión entre dos cargos institucionales, hurtando el debate y los procedimientos democráticos. Para nosotros, evidentemente, la más democrática es la primera. Por eso también queremos aprovechar esta comisión para pedir que levanten el veto a la iniciativa. Pero mientras no lo hacen, seguiremos dando pasos firmes a través de esta iniciativa y esperemos que se comprometan con pasos firmes dando hoy el visto favorable. Y acabo ya. Esa comisión de seguimiento, como digo, parece más elucubraciones y maniobras de distracción. Y entre elucubraciones y compromisos concretos, como votar aquí, hoy, a favor de la misma iniciativa que votaban por unanimidad todos los partidos con representación en el Parlamento gallego, incluido el Partido Popular, esperemos que escojan lo segundo. Que hagan un ejercicio de coherencia ante lo que defienden en Galicia y en Madrid. Y acabo ya, simplemente, con nuestra valoración de las enmiendas. Se intuye perfectamente la enmienda del Partido Popular, que van a seguir en su ida cara adelante, abandonando sus propios compromisos. Nos proponen en su enmienda que cambiemos todas las propuestas de transferencia y gratuidad por un que se vuelvan a reunir en febrero la comisión de seguimiento. Y, por lo tanto, nos parece que es una falta de compromiso evidente. Si quieren que vaya adelante esta iniciativa que votaron en el Parlamento gallego, votenla ahora, votenla hoy, pero no tomen el pelo a los gallegos y las gallegas. No jueguen a dilatar los tiempos. Y, como digo, mantenemos nuestro compromiso de seguir trasladando esta proposición aquí, en la comisión, en los espacios de debate plurales. Y, por eso, también en aras de un acuerdo, nuestra iniciativa incorpora la enmienda transaccional acordada con el Grupo Socialista hace dos meses. Gracias. Muchas gracias, doña Alexandra. Muchas gracias.